de la mañana, magnitud cuatro punto cinco, profundidad veintitrés kilómetros, latitud diez punto setenta y cuatro, longitud setenta y cinco, y esto estamos hablando en la zona de Villarrica, once kilómetros al oeste de Villarrica en Oxapampa, en Pasco. Ah, este es este es la tierra, la tierra celebrando el día del café peruano. El café, por cierto. Porque hoy es el día del café. La zona cafetera. El café peruano. Ahora, ¿por qué ponemos? Alguna gente dice, pero si el cimbo es solo de cuatro punto cinco, bueno, y lo vamos a hacer todos los días para recordarnos que vivemos en un país y en una zona altamente sísmica, y así como hoy día es de cuatro punto cinco en Oxapampa, mañana o esta noche puede ser de ocho grados y en Lima. ¿Ah? O una de las. ¿Estás preparado o no? ¿Estamos o no estamos listos para enfrentarlo? Chau! 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 Gracias por ver el video.